¡Suscríbete al canal! Esta es la guía definitiva, al menos por ahora, hasta que quizás salen, por ejemplo, la incursión Cámara de Cristal en Maestro, y quizás eso se quede más botiendo Conquista, aunque también lo menciono, eso es lo que valería. En fin, vamos a pasar a ello. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios, y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte Cámara de Cristal y lo que estés buscando, incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas, así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi casi, es el que más os recomiendo, y de hecho os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Para empezar, el botín de Conquista os servirá para poder comprar cualquiera de los excepcionales que hay en el kiosco excepcional de la torre, uno de los más importantes siendo Anarquía, si no lo tenéis es el más importante sin duda. Esta Sparrow en particular es la de Sparrow más rápida del juego, si os preguntáis por qué es especial esta de Sparrow, cargáis a nadie, también es otro muy buen arma. Vale, pero claramente si no tenéis Anarquía, esto es lo que más os importa, 100% seguro, ¿vale? Así que por el amor de Dios conseguirán Anarquía antes que nada. Y luego también tenéis otra serie de armas. De este apartado, Simile El Suño quizás sería uno de los mejores, ¿vale? Aunque aún se tienen que notar los buffs que se supone que le aplicaron a los de fusión lineal. Luego también en este apartado tenemos Eriana, es otro muy buen cañón, si es uno de los que os falta y ya tenéis los anteriores mencionados. Bastión, bueno, Bastión como que sigue estando en chotadillo, en crisol, ¿sabes lo que digo? En fin, podréis comprar las que queráis, ¿vale? Ya os he comentado las que más recomiendo que son Anarquía principalmente, Eriana también es una buena, sin el sueño, bueno ya decidiréis vosotros, ¿vale? Pero esas son mis recomendaciones. Ahora, además de esto, también podréis obtener los botines de conquista, que se obtienen al completar la incursión. Esto es lo que veis cuando completáis la incursión e interactuáis con el alijo de Kabir, ¿vale? Como veis hay un total de 5 botines distintos que os recompensan con recompensas particulares. Ah, no recuerdo cuáles serán exactamente los cofres mismos, os lo dicen. Básicamente este, por ejemplo, puede incluir predestinador, la escopeta y el casco y las botas, ¿vale? Y entonces esta es una forma más precisa de obtener el loot que te falta, si es que aún te falta algo ahora. Si vais a hacer bastantes incursiones, no os recomiendo gastar en esto, ¿vale? Porque de 3 o 4 incursiones, incluso de 2, puede que ya os hagáis con todas estas recompensas. Así que no os recomiendo gastarlos aquí, sobre todo si os faltan cosas que comprar del kiosco que os he mencionado antes. ¿Vale? Así que eso es una recomendación a la hora de ir a gastarlos, ¿vale? Realmente si vas a jugar incursiones, pues tal, a menos que no juegues muchas incursiones. Y pues ahí en una incursión sí que te puedes hacer con otras cuantas recompensas. Ahora, en cuanto a Crypto de la Piedra Profunda también está el mismo sistema, solo que han cambiado la forma en la que se obtienen los... bueno, el botín de conquista. Así que vamos a pasar rápidamente por todas las formas que hay de obtenerlo. Para empezar, los cofres secretos de la Crypto de la Piedra Profunda ya no recompensan con botín de conquista, ya no son farmeables. Sin embargo, los encuentros de la incursión, Crypto de la Piedra Profunda, sí siguen recompensando con al menos 3 unidades de botín de conquista, si no recuerdo mal. Cada uno de sus encuentros. Los cofres no, pero los encuentros sí, así que esa es una forma de farmearlos, que es completar las incursiones incluyendo la Crypto de la Piedra Profunda. Ahora, Cámara de Cristal recompensa por 5 botín de conquista cada vez que completas uno de sus encuentros. Si hay uno en particular que es muy, pero que muy farmeable con un truco, que os ayudará a farmear incluso 120 por hora. Creo que así no recuerdo mal el cálculo. Pero antes de pasar a eso, continuando con los encuentros, como os digo, se puede farmear los encuentros en la cripta, lo que serían, creo que 4 o 5 encuentros con cada personaje. Ponedle que... sí, casi 20 por 3. Bueno, os hacéis una idea, podéis calcular más o menos lo que podéis obtener. No creo que sea lo mejor, ¿vale? Pero si sois un equipo que suele farmear incursiones, pues es una forma de farmearlas muy rápidamente. Otra cosa que podéis hacer también es... Me parece que Jardín de la Salvación y Último Deseo también siguen recompensando con botín de conquista. Por encuentro, no, por cofre, creo que era el encuentro. O sea, eso quizás me faltaría confirmarlo porque durante unas temporadas cambiaron algunas cosas. No sé si eso también, pero esa sería una forma. Es decir, farmear todas las incursiones. Si sois equipos de incursiones podéis farmearlas todas y los encuentros siguen recompensando. Ahora, los cofres de cámara de cristal también dan botín de conquista. Y enseguida pasamos a cómo conseguirlos jugando solo súper fácilmente con las tres clases. ¿Vale? Y luego pasamos a ese súper modo de obtener botín de conquista súper rápido en escuadra. Pero como os digo, será extremadamente rápido. Así que, bueno, sabiendo la forma en la que se obtiene actualmente, ¿vale? Que sea a través de los cofres de cámara de cristal, encuentros de cámara de cristal por 5, ¿vale? Y luego por 3 los encuentros del resto de incursiones que tenemos, ¿vale? Así que dicho eso, es posible que también en la versión maestro den más botín de conquista, bastante posible. La versión maestro de cámara de cristal que llega el 15 de junio. Pero ahora sí, vamos a pasar primero a cómo conseguirlo solo. Ahora, una vez empezáis el encuentro, como veis, bueno, con cualquiera de las clases, os venís para este lado derecho y seguís el camino hasta la esquina en la que veréis que empiezo a chocarme con la Sparrow. Ahora, el truco aquí para glitchearte es meterte en la esquina en la que veréis a la que llevo aquí, ahora. Y básicamente quedarte en primera persona. Veréis que hay un momento en el que os pone como en primera persona, ¿vale? Como aquí, ¿vale? Como si estuvierais mirando a través de los ojos del guardián. Y entonces, hacer un impulso hacia la izquierda y saltar al mismo tiempo. Como veis, no me salió a la primera, ¿vale? Pero es relativamente sencillo, la verdad. O sea, os puede salir a la primera sin problema, ¿vale? En el caso de que tengáis que probar un poco, pues es eso. Es cuestión de ponerse mirando hacia adelante en primera persona y saltar a la vez que haces esquivar hacia la izquierda. Ahora, en este intento veréis que lo consigo y tenéis que estar preparados con la Espada, ¿vale? En el caso de que tengáis que dar algún que otro golpe, quizás con Cazador y Hechicero, ¿vale? Con el Titán, como veis, no hay problema, con Caminante de las Dunas. Recomiendo Caminante... Oh, perdón, León Rampante estoy llevando, ¿vale? Para impulsarme mejor, ¿vale? Y poder llegar a estos lugares tal y como estáis viendo. Ahora, haciendo un pequeño pausa, voy a regresar al principio del Glitch, ¿vale? Para explicarlo, pero básicamente con Titán comienzo utilizando la Elevación de Catapulta, ¿vale? Con la Espada, es más sencillo. Luego veréis que cambio un momento a Gran Elevación y vuelvo a cambiar más tarde, un poco después, a Elevación de Catapulta. La forma en la que encontré el Glitch, ¿vale? No es exactamente la que estaba siguiendo, ¿vale? Es como que me la topué por sorpresa, pero es mucho más sencilla que la que estaba siguiendo, ¿vale? De ese modo, básicamente tendréis que seguir el camino que estoy siguiendo sin mucho problema, ¿vale? O sea, veréis que en mi caso fue algo sorpresa lo último que hice, ¿vale? Pero si seguís el camino, simplemente tal y como lo hago, incluso con más cuidado sabiendo hacia dónde vais, pues será aún más sencillo. El objetivo es cargar la zona de la prueba de Kabir, ¿vale? Para luego suicidaros y que os cargue en el lugar, ¿vale? Donde os permitirá ya llegar al cofre, es decir, pasar a la puerta. Con Titán podéis utilizar esos dos tipos de salto y León Rampante, como os he dicho, para mejorar la maniobrabilidad y el disparo por impulso con Elevación. También está la Espada, ¿vale? Que os permite golpear e impulsaros un poco más hacia adelante, además de extender los tipos de salto con las distintas clases. Así que es algo que os recomiendo con todas las clases, la Espada. ¿Vale? Con el Cazador podéis utilizar, lógicamente, el Triple Salto, ¿vale? Con el Hechicero, el, creo que era, sí, el Planeo Lateral, es el que probablemente os vaya mejor. Bueno, o el de Impulso Rápido. Y, bueno, lo que mejor os vaya. Como os digo, es que realmente no es que sea muy complicado, creo que vais a poder llegar sin problema. Así que regresando a este momento, una vez os glitcheáis, como veis, tenéis que estar atentos, ¿vale? Para una vez bajar, llegar hasta aquí. Probablemente sea lo más difícil de todo el glitch, quizás, ¿vale? Porque la verdad es que es muy fácil, ¿vale? Pero, bueno, es ese momento en el que os glitcheáis, tenéis que estar atentos y subir ahí. Luego, simplemente, seguir este camino que veréis de fondo en pantalla. Como veis, apenas pruebo espadazos ni nada. Esto sí que es importante, ¿vale? Y es que tendréis que equipar un salto de mayor altura, ¿vale? Con las otras clases, el cazador, el que tiene el salto alto también. O utilizar alguna de las otras plataformas que hay cerca, ¿vale? Es decir, no tenéis que seguir el camino exacto, ¿vale? Y, de hecho, ahí está explorando, a ver si se podía ir por ahí, pero no. Ese me glitcheó la capa por algún motivo. De cualquier modo, simplemente seguir este caminito, ¿vale? Me subo ahí para tomar un mejor ángulo, ¿vale? Y ahora cambio otra vez el tipo de salto para que sea más fácil planear hacia los lados. Bueno, impulsarme hacia arriba y dar espadazos, ¿vale? Para maniobrar mejor por aquí. En el caso del resto de las clases, pues, poneros lo que os permita simplemente llegar aquí. O sea, no es un salto muy complicado y ni siquiera hacía falta subirse a esa columna a la que me subí. Así que, pues eso, no es complicado. Ahora tenéis que evitar esta pared con la que me estoy chocando. Como veis, bajo un poco más y decido ir más pegado aquí a la pared, lo cual me permite avanzar. Os subís a esta columnita y aquí, en lugar de seguir el camino que debería haber seguido, según una guía que estaba mirando, seguí por aquí. Y como veis, una vez bajas aquí ya te carga la prueba de cabir, ¿vale? Estamos aquí en esta roquita y vais hacia la luz. Esa es la luz importante, ¿vale? Y ahí, como veis, habéis cargado la prueba de cabir, pero 20 veces, ¿vale? Así que nada más llegáis a esa roquita de abajo, buscáis la luz, vais hacia ella, os cargará el lugar y, como veréis, ahora al aparecer, ya estamos dentro de la prueba de cabir, ¿vale? Dentro de la incursión, pasada la puerta. Así que seguís el camino que veréis de fondo en pantalla para alcanzar el primer cofre secreto, ¿vale? Bueno, técnicamente, el primer cofre secreto es el de la puerta. No sé por qué cuenta como cofre secreto si tienes que completar el encuentro para que aparezca. Que yo sepa, o sea, la verdad, no probé ir por él, pero si no me equivoco, ese primer cofre después de la puerta se activa cuando ya completas el encuentro. ¿Por qué no probad regresar o mirad los comentarios a ver si alguien confirma si aparece o no? Creo que no, porque hay que completarlo. Bueno, sin embargo, en los triunfos aparece como cofre secreto, lo cual es una curiosidad. Pero bueno, una vez ya hayáis llegado aquí, como veis, el cofre se encuentra justo ahí delante, ¿vale? Los cofres de cámara de cristal, como os he dicho antes, os recompensan con 5 de botín de conquista, un modificador, si os creo que os falta algún modificador, y si habéis obtenido alguna pieza de armadura o algún arma antes, también os pueden dar otra de sus versiones de armas, ¿vale? Con otras ventajas. Así que ahí lo habéis tenido. Esto lo podéis hacer con todas las clases, lo que significa 15 de botín de conquista gratis, ¿vale? Jugando solo, que podéis hacer cada semana. Ahora, aquí de fondo en pantalla estáis viendo cómo fundimos al templario en menos de 30 segundos. Voy a deciros algunos tips en rápido. Como veis, alguien tiene que evitar que se transporte, en este caso soy yo. Hay montones de anarquías, muchas armas doradas, una burbuja, un pozo. Bueno, burbuja no pusimos, pero pozo sí. Y bueno, solamente con eso y un par de otras cosas ya está. Las anarquías hacen el resto, ¿vale? Le tiráis choque trueno con los titanes, le tiráis pistolero con los cazadores, le tiráis novas con los hechiceros, si es que ya tenéis un hechicero que tenga pozo y se funde súper rápido. Ahora, esto os recompensa con 5 de botín de conquista, pero tenéis que llegar al templario. Entonces, ¿cómo farmearlo? Pues lo que tenéis que hacer es que una vez lleguéis al encuentro del templario, cada uno de los miembros de la escuadra cambie de personaje para tomar el punto de control de la zona del templario. Entonces, una vez lo completáis con los primeros personajes, cambiáis a los segundos, luego podéis cambiar a los terceros. Ahora, el puntazo de esto es que para empezar las recompensas las podéis farmear súper fácil, es decir, lo que son armas, armadura y tal, pero el botín de conquista es ilimitado, es decir, que aunque lo completéis con un personaje por semana, podéis volver a hacerlo y yo sigo recompensando con botín de conquista. Entonces, básicamente, lo que tenéis que hacer es conseguir checkpoint tras checkpoint, llegáis al templario, conseguid los checkpoints con los 3 personajes y ¡pum! lo matáis. Cambiáis de personaje al que tiene el checkpoint en el templario, lo volvéis a matar, conseguís otro checkpoint y bueno, así, ilimitadas veces, como os digo, se pueden conseguir fácilmente 120 por hora, ¿vale? Porque se funde rapidísimo y además después de las 2-3 primeras veces, veréis que le pilláis más práctica y lo podéis fundir incluso de 10 segundos, ¿eh? Os lo digo, de 10 segundos, ¿eh? Así que a por ello, o sea, esa es la forma más rápida sin duda, ya sabéis cómo hacerlo solo, cómo hacerlo con escuadra de la forma más rápida y efectiva, sabéis todas las formas que hay de obtener botín de conquista, solo os falta ir por ello y haceros con anarquía o lo que sea que os falte y que estéis buscando. Dicho eso, ahora sí, bendiciones, suerte con ello, espero que te hagáis un muy buen día y espero que este vídeo os haya servido de ayuda, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, entonces vas a checarlo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!